Hola que tal mis rojitos y rojitas, espero que se encuentren super bien para los que no me conocen aún, mi nombre es Rojo Gaby te invito a que te suscribas, a que le des like y actives la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un videito nuevo el día de hoy vamos a hacer un video de compras así que espero que te guste mucho y bueno pues vamos a comenzar con este video no olvides seguirme en Instagram, me encuentras como rojo.gaby.rojo y bueno ahora si vamos a comenzar con este video y bueno así es como se ve abierto ese es el polvo que está en $99 pesos está muy bonito pero si a alguna de ustedes les gusta la pantera rosa vean está super bonito el empaque y todo me encantó, se ve super padre y por acá estamos viendo otro que es como una paleta con bronceador y vean ahí están viendo ustedes perdón las sombras y el rubor este está en $149 pesos y bueno ya están viendo los colores están bastante padre entonces trae un rubor y tres sombras esos son los colores que tiene ahí y están bonitos para este invierno por acá tenemos otra paletita tiene otras tonalidades esta es la paletita número 2 y esta está igual en $149 pesos y ahí podemos ver el rubor que es un poco más clarito y las sombras y por acá tenemos vean estas sombras super bonitas que se ven bastante padres a mí me gustaron muchísimo y por acá tenemos este otra que es como un poco más clarita y bueno de este lado tenemos estas paletitas de unicornio que están en $149 pesos están super bonitas el empaque me encantó y bueno tenemos unas sombritas que se ven bastante bastante pigmentadas y vean están muy bellas me encantó a todas queremos cositas de unicornio en maquillaje en plumas en peluches en relojes en lo que sea y bueno está como tipo CC Cream Makeup Base está en $149 pesos igual con unicornio bello y bueno comenzamos con estas tintas que están super bonitas están en $99 pesos cada una y ahorita les enseño los colores porque no podía hacer como que todo al mismo tiempo pero espero que les guste y bueno así es como pintan así se ve antes de que sequen están bastante padre en color rojo rosita y como color vino y por acá tenemos este que es una textura ligera vean me encantó se ve bastante padre esta es este por ahí tiene el precio ahorita se las enseño y bueno hay unas que tienen té verde y otros ingredientes que son muy buenos para tu piel están en $149 pesos por si quieres aprovechar e ir por una de estas vean una tonalidad tiene la tapita rosa y otra la tapita amarilla por acá tenemos una CC Cream que igual está padre esta tiene té verde y tiene aloe perdón esta tiene aloe y hay otra que tiene té verde ahorita más adelante la vamos a ver igual en $149 pesos y estas que tienen una tiene este miel y otra tiene té verde para que puedan aprovechar si es que a ustedes les interesan este tipo de productos que aparte de color y cuidado les aporta ingredientes que son buenos para su piel para su rostro sobre todo y bueno aquí estamos viendo como se ve el empaque por dentro así que está padre me gustó porque estaban los probadores aquí pero no de todo tenían probadores y se me hizo raro porque en todos los minisos a los que voy tienen los probadores pero a lo mejor aquí se los roban y por eso la chava los tenía que tener con ella y batallé mucho porque le preguntaba de uno iba y regresaba y pues tardaba bastante por acá tenemos una BB Cream que esta es igual es coreana está en $149 pesos está bastante padre me gustó el empaque desde todo desde la cajita rosita y todo y bueno aquí podemos ver una muestra de cómo es que se ve ya una vez abierto el producto es que estaba intentando tomar y vean así es como pigmenta que se ve se ve como un poco claro pero por eso hay bastantes tonos en color 1, 2 y 3 y por acá tenemos estos labiales y estos como tipo crayones por acá tenemos más labiales lo que pasa es que batallé mucho una disculpa batallé muchísimo para poder hacer este video pero si quieren más videos de minisos me lo dejan en los comentarios y yo lo hago con mucho gusto para enseñarles lo que ustedes quieran maquillaje o peluches o cosas así como muy kawaii o lo que ustedes me digan yo se los voy a enseñar me lo dejan en los comentarios y bueno vean aquí ya se los pude enseñar este es un labial que puse que se ve como color melón por acá tenemos tintas y bueno se ven bastantes productitos por aquí de hecho en instagram ya les enseñé el que yo me compré fue uno de estos el color está muy padre y bueno aquí estamos viendo estos son este es uno de los que yo compré es en el tono rosé y de hecho no tenían los probadores aquí no sé por qué pero tenía que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y bueno aquí se ven este es el que yo compré bueno este se ve como amarillo es diferente el que yo compré es el número 2 y es un color como coral entonces te queda este como una tipo tinta y es resistente al agua lo que pasa es que la señorita traía los probadores en su como cangurerita entonces no podía estar enseñándoles a ustedes tenía que estarle pidiendo uno y me daba uno y ya y después otro iba y iba por el otro y así no sé por qué se me hizo raro porque en todos los minisos los probadores los tienen en exhibición pero yo creo que aquí se los roban y por eso los tienen que esconder estos labiales están en 100 pesos los de la pantera rosa está muy padre esta edición de la pantera rosa y bueno aquí ya mejora todo porque ya les enseño de mejor forma los productos vean estos en 99 pesos y ahorita lo abrimos fue el video del día de hoy espero que te haya gustado mucho no olvides regalarme un like dejarme comentarios en la parte de abajo y nos vemos para la siguiente bye